Muy buenas nakamas, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Después de tanto tiempo y con muchas explicaciones que dar, vuelvo al canal, voy a volver a subir vídeos, me he tomado un pequeño descanso y ahora mismo os voy a explicar el por qué. Voy a dar esta explicación de por qué llevo tanto tiempo ausente, entre comillas, y por qué en un momento tan importante de One Piece que todos como comunidad y como fans llevamos tanto tiempo esperando, incluso los seguidores del manga o los seguidores del anime, incluso la gente que solo sigue el manga o los que ya sabían lo que iba a pasar, pero bueno, he dividido el vídeo en varias partes, entonces bueno, si quieres saltarte alguna, pues ahí abajo tienes lo de la barrita de YouTube, si no te interesa mi introducción, si no te interesa porque llevo un tiempo sin subir vídeo y quieres pasar directamente a las cosas que voy a hablar sobre la quinta marcha y la transformación de Luffy, así que bueno, comencemos con esta introducción, la primera barrita del vídeo de YouTube, que si eres fan mío particularmente y te interesa mi estado, pues bueno, espero que te quedes a escucharlo. Mi ausencia en YouTube, en un momento tan importante como ha sido la quinta marcha, tan anunciado que todos sabíamos que iba a pasar, por qué dejo entre comillas YouTube, dejo de subir vídeos en un momento tan importante. A ver, ¿por dónde empiezo? Podríamos decir que me he tomado unas vacaciones, un pequeño descanso, porque en verano siempre tengo un viaje con mis amigos, nos vamos una semana por ahí, el grupo entero de amigos, hacemos cosas, tal, relax máximo y no subo vídeos en YouTube, y menos durante ese tiempo, claro, casi que coincide con el episodio 1071 de One Piece, con la quinta marcha, con ese momento tan esperado por todos los fans, donde yo debería haber subido vídeos, vamos, siendo tan amante que soy de One Piece, pero tras volver de esto, pues tuve algún revés emocional, quería tomarme un descanso, hay cosas que han cambiado en mi vida, no sabía cómo enfocar el canal, porque ya tras haber tenido un descanso, pues sabes que es muy difícil, pues volver a tu rutina, volver a trabajar en YouTube, a trabajar de verdad, porque estaba de vacaciones de mi trabajo normal, no sabía cómo encarar el canal ahora, qué contenido quería seguir haciendo y eso, y por muchas ganas que tenía de subir vídeos y todo eso, no me veía como con las fuerzas de volver a empezarlo. Tal y como digo, tenía algún revés emocional, alguna cosa importante que ha pasado en mi vida, que tampoco voy a comentar, creo que tampoco os importaría mucho, si os importa, pues ya sabéis que podríais escribirme por privado, en arroba Lufinomi, en Instagram o en Twitter, sabéis que solemos hablar y os contesto, pero vamos, nada grave, no se ha muerto nadie, está todo bien, mi vida seguirá y todo está bien, no pasa nada. Me he tomado un pequeño descanso, quería hacer las cosas bien, me he sentido un poco perezoso a la hora de decir, venga, voy a volver a subir vídeo, y me he sentido un poco mal también, en plan, dejaros abandonados, que sé que hay gente que estaba esperando mis análisis de cada episodio del anime, como siempre hacéis, os lo ponéis para dormir, decidir que mi voz os relaja, me lo decís varios, me lo dice mucha gente, tal, y yo lo aprecio un montón, y sé que habréis echado de menos que yo analice cada episodio del anime que ha ido saliendo. Esto va a continuar siendo así, claro, ahora que vuelvo a hacer vídeos, pues está claro que voy a subir los análisis, que tantos gustan, y no se van a acabar. Lo que pasa es eso, que no me sentía con fuerzas, me sentía un poco perezoso de retomar el canal, cuando te tomas una pausa en algo, pues es como muy difícil retomarlo a veces, en mi caso, pues ha sido así. Siento que haya sido un momento tan importante de la historia de One Piece, pero bueno, yo de alguna forma también, aunque me sintiese mal, entre comillas, de no subir vídeo, pues también decía, mira, quiero vivir la quinta marcha a mi modo, quiero vivirla viendo la serie con mi hermano como toda mi vida, vivir el episodio sin tener que estar con el móvil tomando notas de .1, Momonosuke vs Yamato, .2, Aokiji se tira un pedo, así que quería ver el episodio sin mirar el móvil, sin tomar notas, tal, vivir One Piece y vivir la quinta marcha, y lo que he acabado opinando de ella, que lo dejaré para el final del vídeo por si queréis escucharlo, simplemente estando al 100% a la serie, estando tranquilo, sin tener que pensar en que luego tengo que bajarme de episodio, tomar capturas, hacer vídeo, no sé qué, no sé cuántos, y dedicar mi tiempo a YouTube, porque en ese caso no lo quería hacer, así que bueno, esa sería la explicación, me he tomado un descanso, quería volver más fuerte, quería volver cuando estuviese preparado, me ha dado pereza y quería vivir yo One Piece al máximo, quizás he sido un poco egoísta con vosotros por querer ver One Piece a mi manera de nuevo, sin tener que estar con el móvil en la mano tomando notas para poder luego traeros el vídeo, pero bueno, ha tenido que ser así, y tal y como digo, han pasado cosas en mi vida, todo está bien, no os preocupéis los que os podéis preocupar, y tranquilos que voy a seguir subiendo vídeos. Y quiero ir directamente con lo importante, vamos a ir con algunas cosas que he escuchado sobre este episodio tan importante de la quinta marcha, y los que le han sucedido, y quiero comentar cosas, porque yo también tengo cosas que hablar, y evidentemente llevo callado un tiempo y quiero hablar, así que vamos ya con el punto número 2 del vídeo, el cual es la muerte de Luffy. Y lo digo así porque sé que hay gente que negará esto, o gente que dice, no, cómo va a morir el protagonista y tal, y yo tengo una idea muy, 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 muy dura, bueno, más que dura, quiero decir una idea muy segura de lo que creo que ha pasado, y una idea que me encanta, porque es una idea muy firme, más que dura, no pensemos mal, por favor, tengo una idea muy firme sobre lo que ha pasado, y para mí Luffy sí muere, Luffy muere, Kaido lo mata, es verdad que Kaido justo iba a chocar con Luffy, podría haber sido un choque más, el del CP0 se mete entre medias, entonces sí CP0, aunque suena muy español y suena muy raro, CP0, no voy a decir CP0, así que bueno, ¿el duelo lo interrumpe un tío externo del gobierno mundial del CP0? Sí, Luffy muere por culpa de eso, pues probablemente, si no hubiera sido un choque más de Haki entre Luffy y Kaido, y ya está, y Luffy no hubiera muerto ahí, quizás más tarde peleando con Kaido, quién sabe. El caso es que yo reitero, y estoy contento de decir que Luffy ha muerto, suena raro, suena contradictorio, mi avatar es un Luffy, que habréis visto que ha cambiado el avatar del canal, lo tenía preparado para cuando llegase el episodio, pero bueno, lo voy a llevar puesto ahora un tiempo, dejadme en comentarios si os gusta este nuevo avatar, que por cierto, ha editado a Niki, así que, mandadle un saludo también en comentarios y dadle las gracias, pero aunque suene contradictorio, yo estoy contento con la idea de que Luffy ha muerto, porque ningún villano anteriormente, obviamente no, ha conseguido matar a Luffy, ni siquiera Crocodile que estuvo cerca, Magellan, entre muchos otros que han estado bastante cerca, ningún villano lo ha conseguido, y ha tenido que ser Kaido, ¿y por qué estoy contento de que pase esto? ¿y por qué estoy contento de que sea Kaido? Porque Ichiro Oda, el creador de la obra, te dice que Kaido es la criatura más fuerte del mundo, y yo por el máximo respeto que tengo la obra, y porque llevo tantos y tantos años viendo la serie, digo que me encanta que se respete tanto la idea que tiene One Piece, que los yonkos son los personajes más fuertes del mundo, tanto Sanks, Big Mom, Kaido y Kuruhig en ese momento son los yonkos, tienen que ser el nivel más alto de poder, esto lo he dicho un millón de veces, y para que la serie dure más, y la serie sea consistente y tenga sentido, Kaido tiene que tener una gran credibilidad, ningún villano ha matado a Luffy, tan solo Kaido, que es la criatura más fuerte del mundo, si al final Kaido acaba siendo derrotado por Luffy, los que vayáis al día con el manga lo sabréis, yo hablo para la gente que solo ve el anime ya lo sabéis, también luego hablaremos sobre esto porque ha habido polémica, pues yo, refiriéndome a vosotros como gente que solo ve el anime, si al final Kaido es derrotado por Luffy, creo que no pasa nada, porque aunque te digan que el protagonista, que siempre tiene que ganar, que lleva solo dos años de viaje como pirata, al final acaba ganando a Kaido, que estaba en los rocks, que mira que a como no me tiene, que es imposible ganarle y tal, no, porque la credibilidad de Kaido seguiría intacta, Kaido tiene que mantener a Origashima todo el rato en el aire, al igual que Doflamingo con su fruta, tenía que mantener el torikago mientras peleaba con Luffy en Dressrosa, Kaido llevaba 3 días peleando con Big Mom, ha peleado con Lo, Zoro, Killer y Luffy a la vez, ha peleado con Yamato luego otra vez, con Luffy 3 veces, que es el protagonista directamente, antes incluso también peleó con las vainas rojas que llegaron a hacerle daño, entonces, Kaido sí que es creíble como un gran personaje, muy muy poderoso, y para que Luffy llegase a hipotéticamente derrotar a Kaido, el que es el personaje más fuerte del mundo de One Piece, ha tenido que pelear este con 7000 personas, mantener a Onigashima, que a saber lo que pesa eso, todo el rato en el aire, utilizando su fruta, despertar su fruta, transformarse en dragón, en humano, en híbrido, todo el rato, pelear durante mucho rato, y Kaido al final, si es derrotado, va a ser después de pelear durante muchísimo tiempo y demostrar que es el más fuerte de la historia, entonces, a mí me encanta que Luffy haya muerto porque se mantiene la credibilidad de los yonkos y se mantiene la credibilidad de la serie, no es que llegue Luffy con el plot armor del protagonista y gane a Kaido porque sí, y a la vez Kaido ha tenido que pelear durante mucho rato y con mucha gente, a mí me parece muy creíble y a mí me gusta, así que el protagonista sí que ha muerto. ¿Esto solo pasa en One Piece? Pues evidentemente no, o sea, Goku también ha muerto, no te voy a hacer spoiler de otro anime muy famoso que va de ninjas, en el que los protagonistas también han muerto, te lo recuerdo. Así que bueno, a quien no le guste la idea, lo siento, pero para mí, Luffy sí que muere, se dice precisamente que no se escucha su voz con el haki, Luffy ha muerto y Luffy ha despertado su poder y el poder de Joy Boy, o algo así. Tengo que hacer un inciso aquí porque no sé qué ha pasado, pero el archivo con el que he grabado y todo eso, Daciti ha tenido pérdidas, así que bueno, voy a hacer un pequeño resumen de este punto número 2 en pocas palabras para que se entienda lo que quería decir, porque hay partes que se han cortado. Quiero decir que me alegro de que Luffy haya muerto, porque si al final Luffy acaba derrotando a Kaido, ha sido no con una suerte de guión, sino entre todo de que Kaido ha peleado con mil personas, sí que es el personaje más fuerte de One Piece, pero ha tenido que estar peleando todo el rato, utilizando su fruta al máximo, levantando un higashima y todo eso, y el protagonista ha tenido que morir incluso para poder llegar a derrotarlo, y se mantiene la credibilidad de los yonkos, y una persona como Luffy, que lleva siendo pirata tan solo dos añitos o algo así, con el timeskip y todo eso, no es que llegue a la nada y derrota a un pirata tan 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 fuerte como debía ser Kaido, Big Mom y eso, sino que tiene algo más de trasfondo, Kaido ha tenido que pelear mucho y tal, y su credibilidad para mí se mantiene intacta, y Luffy ha tenido que morir incluso para poder vencerle. A eso me refiero en el punto número 2, ¿vale? Por si se ha cortado demasiado. El punto número 3 serían los spoilers, que la gente que solo ve el anime se ha comido. Entiendo perfectamente todo lo que ha pasado, porque tiene que haber marketing, tiene que haber publicidad de por medio y todo eso, y bueno, ahora mismo lo explico un poco, hay partes cortadas, así que bueno, por eso le doy una pequeña explicación antes de llegar al punto número 3, comenzándolo más bien, y es que me parece que la gente que solo ve el anime ha sufrido bastante de spoilers y todo eso, mientras que One Piece publicitaba todo lo que iba a pasar, cuando la gente que ya leía el manga lo sabía lo que iba a pasar, así que bueno, os dejo aquí con el punto número 3. ¿Esto me ha parecido bien o mal? A ver, entiendo el marketing, entiendo que la quinta marcha apareciese ya en todas partes, o sea, al día siguiente de aparecer el episodio ya estaban vendiendo póster, que por cierto me he comprado dos que están muy guapos, luego si no, subiré una publicación para que los veáis, ya los tengo colgados en el salón, dos pósters que ya sale Luffy en quinta marcha directamente, que se vendieron no sé cuándo exactamente, pero a nada de ver la luz del episodio, entonces claro, se ha preparado esto como un producto de marketing, como que en cuanto saliese a quinta marcha, venga, a vender producto, a hacer publicidad y todo eso, y me parece bien, ¿no? Tienen que explotarlo, y tienen que hacer publicidad de su producto, y más cuando es un momento tan importante del anime, seguramente el momento más importante del anime, de la historia de One Piece, entonces me parece bien, lo que no me parece bien es que ya en el episodio anterior, te hagan spoiler de mira lo que sale en el siguiente, y te muestran en la quinta marcha, y esto lo hago defendiendo, porque yo ya sé que la quinta marcha salía, ¿vale? Yo soy lector del manga, ya lo sabéis, aunque solo hable del anime, pero precisamente lo hago defendiendo a la gente, que solo ve el anime, y que algún día se enterará de lo que es One Piece, por culpa de Twitter, o X, o lo que sea, o por un vídeo de YouTube, esto lo digo defendiendo a la gente, que os coméis los spoilers sin quererlo, y me parece una burrada, y no me gusta tanto, aunque lo respeto y entiendo la decisión de marketing, que eso, que directamente venga, te mostramos un trailer de la quinta marcha, aunque no haya salido el episodio, o sea, ¿por qué? Ya tenías a la gente con ganas de ver el episodio, ya todo el mundo quería verlo, estaba deseando que llegase, incluso la gente que no sabe lo que iba a pasar, estaba deseando ver ese episodio de One Piece, entonces veo innecesario ese gran spoiler, de mostrar la quinta marcha antes, un trailer, ya apareció esto en One Piece Red, se llamaba así, ¿no? La de Uta y todo eso, ya se hizo un spoiler en esa película de la quinta marcha directamente, entonces bueno, creo que para ser seguidor del anime solamente en One Piece, tienes que estar pasando por un mal momento, y tienes que estar planteándote leer el manga, pues como lo hice yo, que me empecé a leer el manga simplemente porque no quería enterarme el día de mañana de lo que es One Piece, por culpa de ver una imagen en Twitter, o por culpa de enterarme por YouTube, o por redes sociales, o lo que sea, quería verlo con mis propios ojos, y por culpa de eso empecé a leer el manga, cuando era algo que no me apasionaba, ahora pues me gusta mucho, no tiene relleno, y tiene muchas cosas buenas leer el manga de One Piece, y no quedarse solo en el anime, pero tal y como digo, este punto número 3, de todo este marketing que ha habido y tal, los spoilers que se han comido la gente que solo ve el anime, pues entiendo la parte de Toy Animation, entiendo la parte de One Piece, el marketing que tenía que hacer, la publicidad y todo eso, los productos y el merchandising que iba a salir, pero también me pongo en el pellejo de la gente que solo ve el anime, y que si yo solo hubiese visto, o imaginándome que yo solo hubiese visto el anime hasta este punto, y vaya, sería un chasco enterarte por un trailer de 30 segundos, que sube la cuenta oficial de One Piece a YouTube, diciéndote, mira, te planto en la cara un pedazo de spoiler, del momento más importante casi de la serie, pues porque sí. Vamos con el punto número 4, antes de llegar al 5, que es mi opinión de la serie, bueno, de la serie no, de la transformación y eso, el punto número 4, poder ridículo, esto me hizo una gracia en cuanto salió en el manga, lo que pasó con Luffy, y que se dice que es una Zoan, que ya me parece impresionante, me comí yo mismo el spoiler, cuando yo soy lector del manga, porque de repente, me estaba metiendo en One Piece Wiki, para ver no sé qué, no sé cuántos, y veo que ya había spoilers ahí, de lo que había pasado, cuando yo ni había leído el manga, ya apareció por ahí el nombre de Hito Hito no Mi, que como sabréis es la fruta de Luffy ahora, que tengo yo, diciendo que la Kumo no Mi de Luffy, no es logia, porque había mucha gente que lo pensaba, os dejaré aquí el vídeo en la pantalla, para que lo veáis, ese vídeo de repente, por toda la gente que estaba viendo en el manga, lo que pasaba con la fruta de Luffy, que sea Zoan mitológica, la Hito Hito no Mi, modelo Nika, Joy Boy, y todo eso, la quizá, pues ese vídeo se llenó en comentarios de, pues jódete, decías en este vídeo, defendiendo que no es una logia, explicando a la gente, por qué no es una logia, y es una paramecia, los comentarios tampoco eran jódete, vale, eran plan de mira, te has equivocado, en tono de burle, todo eso de broma, en plan de riéndose un poco con Luffy no Mi, nunca de mala gana, diciendo pues mira, pues mira, también estabas equivocado, no es ni paramecia, ni logia, es una Zoan, yo creo que esto es de las cosas, que más nos habrán dejado del culo roto a todos, enterarnos de que Luffy tiene una fruta Zoan, explica también de alguna manera, aunque es un poco, pues yo que sé, una excusita para todo lo que ha pasado, en las peleas con Luffy, pero bueno, ya sabéis que las Zoan, tienen gran resistencia, aguantan muchos golpes, y físicamente son muy superiores, pues arrestó a Komo No Mi, esto quiere decir que todas las veces, que Luffy se le da una paliza, por culpa de algún oponente, y todo eso están justificadas, y ha aguantado porque es un Zoan, pues tampoco, pero bueno, algo suma no, ahora sabes que también es que es una Zoan, que tiene más resistencia física, y todo eso, y bueno, algo aporta al lore de que Luffy sea, pues eso, el plot armor de protagonista, y tantas palizas se debe vale, algo suma vale, por lo menos es Zoan, por lo menos ahora sabemos que es Zoan, y que si es un Puchin Ball, y aguanta muchos golpes, pues algo de razón hay en esto, el poder más ridículo del mundo, tal y como dice el Gorosei, me parece algo muy importante para la serie, evidentemente, ya lo estoy diciendo durante todo el vídeo, un momento histórico para la serie, un momento que nos ha encantado a todos, a la gran mayoría yo creo, evidentemente hay cosas que a la gente le han gustado, hay críticas y todo eso, quiero que me dejéis en comentarios vosotros vuestra opinión, o las principales críticas que habéis escuchado sobre la quinta marcha, para que yo pueda hacer otro vídeo, comentando lo que la gente ha opinado, dando mi punto de vista y todo eso, así que por favor, necesito vuestra ayuda para que en comentarios dejéis lo que piensa la gente, las opiniones más grandes, o que más ocasiones habéis escuchado, para que yo pueda hablar sobre ellas también, y dar mi punto de vista, porque ahora en este vídeo no se me ocurre todo, estoy volviendo después de un descansito de YouTube, así que no lo tengáis en cuenta, dejadme en comentarios vuestras opiniones, las opiniones más generalizadas, y yo hablaré sobre ellas, el poder más ridículo del mundo, ya hemos visto de que es capaz, parece que Luffy con este despertar, tal y como cualquier otro personaje, no porque sea protagonista, pues se ha vuelto mucho más fuerte, capaz de alterar un poco las cosas, como si fuera un Looney Tune, como si fuera un dibujo animado, se va a mezclar esto un poco con mi opinión, pero bueno, estamos hablando de este poder tan ridículo que tiene Luffy, ahora que es una Zoan, ahora que es una fruta, que el gobierno mundial lleva buscando durante mucho tiempo, lo de que sea una Zoan, pues todavía me sigue flipando, aunque ya lo sepa desde hace más de un año, y bueno, creo que es mejor ya pasar al punto número 5, a mi opinión, porque se me está mezclando un poco con este punto número 4, explicar su poder, así que vamos ya por fin, con la opinión de Luffy Rumi, de la quinta marcha, y tengo que decir Nakamas, que me encanta, es que no puedo evitarlo, es que no es porque a mí me encante, todo lo que suelta One Piece, ¿vale? Sabéis precisamente que en los episodios del anime, he hablado ya de que haya relleno, de que se repitan escenas, de que se repitan flashbacks, y yo muchas veces, por mucho que ame One Piece, soy muy crítico, pero en este caso no voy a serlo, porque me ha gustado de verdad, tanto la animación, que me parece increíble, como el poder de Luffy, como el revés que tiene todo en la historia, que Luffy tenga una fruta totalmente ridícula, que Luffy esté todo el rato de broma y todo eso, que bueno, también es un tema que vamos a hablar ahora, pero me encanta, y cuando he visto los episodios 1071, 1072 y 1073, yo me río viendo a Luffy hacer el tonto, me río cuando de repente empieza a correr así haciendo el tonto, cuando se lleva un mazazo de Kaido, y se le queda la cara con esa forma, no sé, todas las tonterías que está haciendo Luffy mientras pelea, me hacen muchísima gracia, cuando de repente hace la carrellita esa que empieza a correr, no sé, de una forma muy tonta, a ver si puedo poner la captura por aquí en algún momento del vídeo, me hace muchísima gracia, y no me hace gracia porque, que bien me cae One Piece, como me gusta, voy a reírle todas las gracias, es que me hace gracia de verdad, y estoy contento, y estoy muy 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 contento, de que me guste, y si tuviese la aceptación de todo el mundo, de todos los fans de One Piece, que a todo el mundo le haya gustado, pues yo estaría más contento, porque tampoco me gusta que se critique One Piece sin razón, te puede gustar, o te puede no gustar, a mí personalmente me encanta, cuanta más gente le guste, más contento voy a estar, pues un poco sí, no me gustaría que este momento tan importante, se viese empañado, porque todo el mundo lo critique, que no ha sido así, pero bueno, he de decir que a mí personalmente me encanta, me gusta muchísimo el diseño, con ese Luffy blanco y morado, que esté todo el rato de broma, hemos visto que su personalidad, había cambiado nada más, revivir, pero ya es un poco más Luffy, cuando ha vuelto a transformarse, ya vuelve a decir sus frases, debía ser el rey de los piratas y todo eso, y al principio era un poquito más Joy Boy o lo que sea, y su personalidad parecía otra, mucho más burlesca y tal, todo el rato más ridícula, pero ya parece que habla un poco más como Luffy, aunque sigue estando de bromas, sigue sin parar de reírse, rebotando con todo y todo eso, así que bueno, en mi opinión, es una transformación que me encanta, la mejor de Luffy para mí, sin lugar a dudas, lo de que tenga momentos excesivamente cómicos, o la pelea contra un Yonko, tal y como he dicho antes, que respeto a los Yonkos, y todo lo que he dicho he caído en el punto número 2, me da igual que sea cómico, o sea, me da igual que aunque sea un momento serio, y tenga que ver con el devenir de Wano, y la vida de muchas personas, y llevemos muchos episodios en Wano y todo eso, parece que no te lo puedas tomar a coña la lucha, porque es contra un Yonko, pero escucha, la gente que dice eso, parece que ha empezado a ver One Piece hace dos semanas, porque contra Enel es una pelea cómica, con Crocodile Luffy intenta morderle y comerse al rival, y acaba con la boca llena de arena, con todo se ha tenido peleas, pues de este estilo, y cómicas, por muy serias que fueran, Luffy hace bromas siempre, Luffy se mete con el rival, le llama con un apodo un poco raro siempre, y por mucho que sea un Yonko, One Piece es así, y One Piece tiene peleas ridículas, como el poder de Luffy, One Piece siempre ha sido cómico, y bueno, ya no quiero ponerme a nombrar otros animes, que también tienen cosas de este tipo, pero bueno, para que veáis que no es solo One Piece, cuando One Piece es el que más hace de esto, pero vamos, que Goku le muerda a Keith Buu, estando en fase 3, cuando ya la tierra había explotado, y todo el mundo había muerto, y todo eso, y Goku una pelea tan importante, se la tome a coña, y empieza a morder a Keith Buu, pues bueno, el anime más vanagloriado de la historia, que es Dragon Ball Z, y con razón, claro, no me meto con ellos, pero vamos, que veáis que hay cosas cómicas, en todos los animes, y en varias peleas, o bueno, no quiero hacer spoilers de Naruto tampoco, aunque ya he comentado cosas antes, pero bueno, decirme si contra el enemigo final, que empieza por K, de Naruto si puden, no hay un momento hiper cómico, hiper estúpido, utilizando un jutsu, hiper estúpido también, que hace que el devenir de la pelea, pues cambie, o sea, que no me digáis esto, entonces, la gente que dice esto, pues no lo entiendo, vale, bueno, si lo entiendo, pero vamos, que da igual que sea ridículo y cómico, en un momento tan serio, otros animes han hecho lo mismo, y no ha pasado nada, One Piece ahora mismo es el más grande, y entonces es más fácil criticarle, lo entiendo, pero creo que varios animes, en su momento culmen, en la pelea final del anime, que esta no es ni la pelea final de One Piece, ni la lucha entre Luffy y Im, o quien sea el enemigo final, Kurohige, me da igual, no es ni la pelea final de One Piece, y se está permitiendo ser cómica, y en mi opinión no pasa nada, tal y como digo, me encanta la quinta marcha, y nada, las principales opiniones que habéis escuchado, sobre la quinta marcha, para que yo pueda dar mi opinión, o rebatirlas, como un poco estoy haciendo ahora, o lo que sea, y nada, estoy muy contento de volver a subir un vídeo a YouTube, espero que vosotros también estéis contentos, lo mostréis en los comentarios, en la caja de likes también, dejando un buen like en el vídeo, suscribiendo, si nunca habéis estado suscritos, y aún así veis mis vídeos, y nada, que espero que este vídeo también os haya encantado, nos vemos en el siguiente, un saludo, una camas. ¡Suscríbete!